¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Aquí viene Jesucristo con su rayo de cristal Aquí viene Jesucristo con su rayo de cristal Alumbrando a todo el mundo como Padre Celestial Alumbrando a todo el mundo como Padre Celestial ¡Aleluya, aleluya! Es la noche de Navidad ¡Aleluya, aleluya! En el día de Navidad Nació dentro con la rama de la rama bella flor Nació dentro con la rama de la rama bella flor De la flor nació María, de María el Redentor De la flor nació María, de María el Redentor Aleluya, aleluya, es la noche de Navidad Aleluya, aleluya, en el día de Navidad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Fuerte ese aplauso, por favor, para Alison y para Rebeca Con Bruche de Oro hemos cerrado esta fiesta de Navidad Y vamos a preguntarle a nuestro panel Porque bailaron muchísimo al igual que Alison aquí Alison, Rebeca, qué hermoso escucharlas juntas Están muy bien combinadas los vestidos Las voces, cómo encajaron perfecto realmente Fue hermoso, hermoso cerrar así una noche tan especial Despedimos con una canción nuestra, una canción boliviana Qué orgullo para nosotros poder escucharlas de las voces de ustedes Gracias, chicas, lo hicieron fantástico y fue angelical escucharlas aquí Gracias por regalarnos esta canción Gracias, gracias Muchas gracias a todos ustedes Y nos hicieron bailar hasta con vueltita y todo Tenían coreografía, chicas, ustedes Teníamos un poco armado en los ensayos, habíamos armado un poco Pero Rebeca se olvidaba, así que... Rebeca se olvidaba, así que había que con señas para dar la vueltita, ¿verdad? Sí Alison, estamos en Navidad, en esta fiesta Un mensaje, por favor, para todo Bolivia, para toda la gente que te mira Que cada año que nace el Señor, nace una esperanza en nosotros Y que el Señor es amor Y que hay que dar amor y que tenemos que vivir en amor Que tenemos que vivir en familia a pesar de peleas y todo Y que Dios es amor y aquel que no conoce el amor, no conoce a Dios Un fuerte aplauso, por favor Rebeca, por favor, tu mensaje también para todo Bolivia Yo quisiera darle que todos pasen una muy bonita y feliz Navidad Porque Navidad es el día que nació nuestro Señor Jesucristo Y hay que pasar la bomba esta Navidad Muy bien, este es el sentimiento de fiesta que tiene Rebeca Rebeca Está con vergüenza, no importa Eso es fiesta, de eso se trata la Navidad Oye Rebeca, ¿tienes familiares en el exterior? Sí, tengo un tío en Buenos Aires y en España ¿Cómo se llama tu tío de Buenos Aires? El tío se llama tío Marco y tío Ricardo